Hola, siga adelante. ¿Qué tal? ¿Bien? Me alegro. Te doy la bienvenida a mi cómicsería. ¿Buscabas algo en concreto? ¿Puedo ayudarte? Vale. Ok. ¿Ichigo querías? Vale. A ver si encuentro. Aquí está. Aquí está el Funko de Ichigo. ¿Lo quieres? Vale, perfecto. ¿Has visto que va a salir una nueva temporada, no? Me muero de ganas. Sí. ¿Rugia? No. Está agotada. Y de esta me quedan dos unidades. Sí. Bueno, te lo guardo por aquí, ¿vale? ¿Qué más cositas? Ok. Mira. A ver, te enseño. De Goku lo que me queda es esta figura. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿La quieres? Ah, perfecto. Sí, es bastante chula, la verdad. Tiene un montón de detalles. Está súper bien. Vale, pues esta te la guardo por aquí también. ¿Vale? ¿Quieres que te recomiende? Bueno, como puedes comprobar, soy fanática de Ibai. Y bueno, ¿has visto Shingeki no Kyojin? Vale, es que te he enseñado el tatuaje por eso. Vale. No lo has visto. Para mí es el mejor anime que hay. Es opinión personal. Muchas otras personas dirán que no. Es totalmente lógico para gustos colores. Pero es cierto que es un anime que gusta a mucha gente. Yo personalmente empecé a ver el anime y después me pasé al manga. Como tú quieras. Pero el anime está increíble. ¿Deberías empezar a vêrtelo? Sí. Y aquí tengo un montón de figuritas. Por si, bueno, te gusta mucho el anime, puedes venir y comprar cositas. Sí, mira. Por ejemplo, fue un cosa así. Bueno, es un titán esto. No te quiero spoilear. Pero, ¿ves? Tengo este tipo de figuritas y para que veas que es muy chulo el anime. Vale. También hay un anime que no es tan conocido o no gusta tanto, pero es bastante de mi estilo. Y si te gusta estilo más como de acción, cosas así, más oscuro. Te recomiendo también Deadman Wonderland. Que son estos mangas de aquí. Puedes empezar por donde quieras también. Aquí los tengo todos. Por si quieras empezar por el manga. Ajá. ¿Deadnote lo has visto? Ah, muy bien. ¿Y qué más te puedo recomendar? Haikyuu. ¿Lo has visto? Sí. Ah, genial. ¿Y qué tomo querías? El 5. Aquí tengo el tomo 5. ¿Lo querías llevar? Sí, ya van por el 8. Van por el 8 ya, así que te quedan poquitos para seguir con la colección. Ahí lo puedes ver un poquito. Te lo guardo por aquí. ¿Vas a comprar más cositas? Sí. Vale, dime. ¿Quieres azora? ¿Te gusta el Kingdom Hearts? Sí, a mí también. Es el juego de mi infancia. A ver... A ver... Si lo encuentro por aquí... Mira, aquí está. Aquí tenemos a Sora. Yo personalmente soy más de Riku. Pero Sora mola mucho. Tú eres más tinsora. Tú eres más tinsora. Comprensible. Vale, pues te lo guardo por aquí también. ¿Cuántas cositas? Me encanta que vengan a comprar tanto. Tanta cantidad. Yo soy un poco así, ahorro un poquito y... Ya estoy comprando cosas para mi colección. Vale. ¿Qué más cositas? ¿Qué más... ¿Qué más? ¿Mangas del Kingdom? Sí. A ver... ¿Cuáles quieres? El primero. ¿Te animas con el segundo también? Vale, pues los tengo por aquí. Mira, aquí están. El primero y el segundo. Aquí están. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? ¿Sí? Ah, a ver, lo que tengo aquí debajo es My Hero Academia. Sí. ¿No lo has visto? Bueno, para resumirte un poco, son... A ver, es un lugar donde hay muchos héroes con distintas cualidades y se trata sobre un grupo de estudiantes que van a una escuela de héroes, básicamente. Y a partir de ahí se va desarrollando la historia. ¿Te ha llamado la atención esto? A ver... ¿Te ha gustado este personaje? Mira, te confieso que es mi personaje favorito. Se llama Shoto. Es mitad hielo y mitad fuego. Ese es su poder. Deberías de vértela. Te va a gustar. Sí, ya tiene cinco temporadas el anime. Sí, está bastante bonita esta figura. Está bastante chula. Vamos a dejarla por aquí. ¿Quieres que te recomiende más cositas? Mira, otro anime que a mí me encanta es Noragami. Se trata de dioses, mortales, Saiyai, un popurrí. Te va a gustar mucho. También me gusta mucho Banana Fish, que es más antiguo a lo mejor. La animación no te gusta mucho porque es, como te digo, más antiguo, pero solo te digo que si no estás preparado para sufrir, no la veas porque es muy triste. Pero es para mí uno de los mejores animes que he visto. También te puedes ver Gangsta, que está súper guay, lo que pasa que no la terminaron. Pasa lo mismo con Deadman Wonderland, que no te lo comenté. No pudieron terminar el anime, pero el manga sí. El manga lo tienes completo. ¿Qué más? ¿Qué más? Asesinato y un Classroom también está increíble. Es estos muñequitos de aquí. Es un profesor con sus alumnos y el reto es matar al profesor y está muy divertida y también está muy guay. Después así, más recientes, Jujutsu Kaisen para mí está en mi top de animes del momento. Está súper chula. También son unos chicos, en este caso el protagonista se come el dedo de un demonio súper poderoso. y tienen que encontrar los demás y se junta con gente que tiene, bueno, muchas habilidades. Está muy guay. Solo está la primera temporada, pero ahora sacarán la segunda a finales de, creo que a principios de esos 1023. Creo que sí. Y bueno, de momento creo que así está bien para no llenarte de cosas para ver, para mi gusto. Mírate primero, Shingeki no Kyojin, porfa, que creo que no te dije de lo que era. Titanes, ¿vale? Hay un mundo lleno de titanes y hay que compartirlos. Ahí lo dejo. Pero está muy guay, de verdad. Y Levi es el mejor. Vale, pues te lo envuelvo todo, ¿vale? Te voy a dar dos regalitos por haberme hecho una compra tan grande. Mira, te voy a dar estos pines. Que uno es Kageyama y otro es Hinata, ¿vale? Ya sabes, de Haikyu. No, de nada. Y también te voy a dar unas pegatinas porque te he visto que te gustan mucho Haikyu. Y te voy a meter estas tres pegatinas. No, no tienes que darme las gracias. Y esto es un regalo de mi parte. Bueno, primero voy a meterte la figurita de Goku en su cajita, ¿vale? Vamos a desarmarlo para que quepa. Y es súper fácil de armar, no te preocupes. Ahí está, en su cajita protegido. Y voy a coger una bolsita para metértelo todo, ¿vale? Voy a meterte primero los fungos. Y aquí tenemos la figurita, los mangas, este también. Las pegatinas, los regalitos y los pines. Aquí tienes. A ver. Ahí tienes el importe. ¿Me vas a pagar con tarjetita? Sí. Vale. Ahí tienes el latáfono. Perfecto. A ver. Operación aceptada. ¿Quieres copia? No. Vale. Aquí tienes el ticket. Perfecto. Pues me ha encantado tu compañía en este ratito. Espero que vengas a visitarme más veces después de verte varios animes que te he recomendado. No, para eso estoy. Perfecto. Pues espero verte pronto. Disfruta de todo lo que te has llevado. Y nos vemos. Sí, yo voy a estar aquí. Adiós. 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 Y ya está.